Beneficios del Kendo. El Kendo, es una disciplina físico-mental que favorece al practicante tanto a nivel corporal como a nivel psicomotriz desarrollando una gran capacidad de reflejos. Sus complejos movimientos y coordinación dotan al practicante de la capacidad de poder acoplarse a actividades que requieren concentración, coordinación y rapidez física y mental. Al través de la práctica encontramos que es ampliamente utilizado en muchas partes del mundo para disciplinar el carácter humano a través de la aplicación simbólica de los principios de la katana espada japonesa, para obtener los objetivos de moldear la mente y el cuerpo cultivando un vigoroso espíritu, así como a través de un correcto y vigoroso entrenamiento logras la superación personal y de las técnicas del Kendo, incrementando los valores humanos de la cortesía y honor, así como la capacidad de asociarnos con otros con sinceridad segmentada. Alimentando la abnegación propia haciendo posible el amor por su sociedad y la patria para contribuir con el desarrollo cultural y promover la paz y prosperidad entre los pueblos. Se producen cambios a nivel músculo-esquelético, en los miembros inferiores músculos, piernas, tobillos y pies se alcanza un nivel de tonicidad y fuerza muscular muy adecuados, y paralelamente aumenta la coordinación y la velocidad en todos los movimientos. Similares son los cambios que se producen en los miembros superiores hombros, brazos, antebrazos y manos, los que además adquieren habilidades plásticas para la realización de movimientos finos. A nivel del tronco, tórax y dorso, se consigna la realización de la marcha con una correcta postura de la columna, siendo este uno de los puntos más importantes que hace del Kendo una actividad ideal para mantener una postura adecuada. La coordinación que se logra durante el combate es exponente de la sincronía neuromuscular que se alcanza con la práctica regular, fundamentalmente durante la ejercitación de movimientos de pies conjuntamente con los movimientos de ataque que se ejecutan con los miembros superiores. También es notorio el desarrollo en ambas cinturas escapulares, obteniéndose gran desarrollo de todos los músculos de la zona pectorales, dorsales bíceps, etc. La concentración que se debe tener antes y durante toda la práctica, ya sea durante los ejercicios básicos o durante el combate, constituye un ejercicio mental de alto grado. Asimismo, la actividad repetitiva, cadenciosa y rítmica que se realiza durante los ejercicios básicos y las catas, desarrolla un estado de calma mental asimilable neurológicamente a estados de meditación, con los consiguientes beneficios que ello trae. Todo lo mencionado anteriormente produce mejoras en la atención, la concentración, la memoria, el sueño y otras funciones conscientes e inconscientes. No olvidemos que en la antigüedad las actitudes contemplativas y meditativas de los guerreros previas a un combate, fundamentaron el basamiento disciplinario, mental y de conducta del kendo en la actualidad. Los beneficios mentales inherentes del práctica del kendo son la concentración. Los practicantes deben concentrarse además de cómo hacer la técnica en qué momento ejecutarla para obtener la técnica perfecta, calma mental y equilibrio. El practicante pasa a distintas situaciones dentro de un combate pero siempre debe mantener la calma y equilibrio mental para no ser derrotado. Por último es muy importante citar la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Muchas veces el practicante se encuentra ante situaciones en un combate que son muy desfavorables, el kendo enseña cómo soportarlas y superarlas. El kendo puede ser practicado por personas de cualquier edad, para cada uno el entrenamiento será el que corresponda.